Este mes, el 17 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, así que en marco de eso, si bien realizamos acciones durante todo el año, este mes se refuerzan más, por eso mismo decidimos hacer un taller, poner en juego la palabra para adultos. Lo hemos hecho ya el año pasado durante todo el año con niños y adolescentes, junto a CENAFI Educación y APASA, que es la agencia con la que trabajamos continuamente articulada. Y lo realizamos en la Casa Central de la Lotería para los Empleados. Este taller lo que implica es buscar lógicas de cuidado en el ámbito laboral respecto a los consumos problemáticos. Trabajamos respecto a los juegos saludables desde nuestro área, cómo detectar cuando una persona puede estar atravesando por juego problemático o cualquier tipo de consumo problemático. Y bueno, siempre cuidando el ambiente laboral y pensando en generar más acciones de prevención. Vamos a estar generando charlas y talleres en los sorteos de cupones no ganadores de toda la provincia, que vamos recorriendo toda la provincia en distintas localidades. También vamos a estar realizando talleres con niños y adolescentes, como venimos haciendo con CENAF, y con distintos organismos del Estado que nos han solicitado el taller Poner en Juego la Palabra para Adultos, justamente para generar prevención en sus ámbitos laborales de los consumos problemáticos y también promocionar el juego saludable, los consumos saludables, generando lógicas de cuidado. Bien, hace un ratito también mencionabas el 0800, una línea de 24 horas de atención. ¿Esta línea quiénes pueden llamar, quiénes pueden acceder? Bien, esta línea, el 0800-222-1700, funciona las 24 horas todo el año. Está coordinada y atendida por operadores especializados en la temática. Es de orientación y contención, no es asistencial, es una primera escucha y puede acceder cualquier persona de la provincia de Río Negro. Cualquier persona, ya sea una persona que considere que tiene juego problemático o familiares, profesionales, amigos, cualquier persona puede llamar. Es abierta para toda la provincia, obviamente que si llama alguna persona de otra provincia, se hace una derivación a la provincia correspondiente, a la lotería, con su línea de orientación que tenga.